¿Alguien lo encontró? Un amigo de su hermano. Ella lo acogió, sus amigos le ayudaron a cargarlo y lo dejó en el sofá para que descansara mientras atendía sus heridas. Al principio, el niño intentó luchar, salir y mantenerse alejado de cualquiera que tuviera alguna relación con su familia. Pero no tenía fuerzas suficientes para hacerlo. Lo dio todo cuando escapó de la casa, habiendo soportado los golpes con todas sus fuerzas. No tenía nada más que dar. No había nada más con qué defenderse, así que simplemente se desmayó en ese mismo momento. Cuando despertó, sobresaltado por el repentino frío en las costillas, casi saltó del sofá. Joder, ¿qué te pasó hombre? Su voz tenía la dureza de alguien que no está acostumbrado a tratar con personas en situaciones difíciles. Casi como si, sin saberlo, hubiera intentado inyectar veneno en todas sus palabras. Abrió la boca, pero recordó quién era ella. Vamos, amigo. He visto moretones como ese. ¿Te asaltaron? ¿Te lastimaron? Ella frunció el ceño, pero su tono no cambió. Se le ocurrió que ella simplemente siempre hablaba así. Distante, incluso amenazadoramente. Dio una excusa a medias. No la miré a los ojos. Está bien, lo que sea. Ella resopló y puso los ojos en blanco. Llamaré a tu hermano. Él casi saltó, instándola a que no lo hiciera. Oh. Aparentemente entendió. Ah, qué mal. No quería entrometerme demasiado. Él le dijo que ella no lo había entendido. Que ella estaba equivocada. No, no. No te preocupes. Lo entiendo. Es privado. Ella lo dejó descansar y le preguntó si quería algo. Solo aceptó una manta para pasar la noche. La chica estaba, cálida. Además de su exterior confrontativo, ella le pareció una chica realmente agradable. Tenía un nervio empático que le permitía estar un paso por delante de él. Cuando él no quiso hablar, ella no preguntó. Cuando él se sentía inseguro o asustado, ella rápidamente le explicaba el ruido o movimiento repentino. Vivía en un departamento, un segundo piso frente a una calle por la que pasaban muchos camiones de 18 ruedas. Era una pesadilla intentar dormir, pero ella no lo dejó solo hasta que se quedó dormido. ¿Cómo consiguió ese tipo un amigo tan agradable? ¿La había engañado haciéndole creer que era una persona decente? ¿Estaba ella en peligro? Se quedó al día siguiente, sin apenas moverse de su lugar. Mientras la niña se preparaba para comenzar su día. Ella no vestía uniforme escolar. ¿Eh? No. Dejé la escuela secundaria. Ella habló como si no quisiera, pero suavemente se lo dejó. Intentando que comprendiera la indirecta. Tengo que trabajar. El apartamento no se amortizará solo. Él captó la indirecta. Así que le deseó un buen día, todavía con la manta sobre los hombros. Permaneció así durante unos minutos, todavía le dolía el cuerpo. Pero la necesidad de devolverle su amabilidad lo abrumaba. Se puso de pie y caminó lentamente por la pequeña habitación. Ver dónde estaba todo y pensar a dónde pertenecía todo. Empezó a limpiar. Torpemente debido a los dolores en su cuerpo. Pero no se dejó decepcionar, quería ayudar. Quería estar agradecido. Si tuviera la oportunidad, después de demandar a su supuesto padre, le daría a esta chica un poco de su dinero. Ella no sabía nada, pero ayudó. Ella no exigió explicaciones ni quiso nada a cambio. Al mundo le vendrían bien más personas así. El niño sacó el recuerdo de su bolsillo. La prueba del mal uso del dinero, los billetes y la información que le proporcionó el profesor. Si lo entregaba a las autoridades, le devolverían todo lo que le habían robado. Por fin las cosas iban a su manera. El timbre sonó. Pero fingió que no había nadie en casa. No era estúpido. Pudo ver claramente que la chica no era alguien que haría que aparecieran visitas a esas horas. Ni siquiera quería salir a mirar afuera. Algo en un rincón de su mente le dijo que no lo hiciera. Huele. Todo su cuerpo lo hizo. La conciencia de Diodora parpadeó mientras su cuerpo luchaba por hacer cualquier cosa, de verdad. Ya sea que sus poderes diabólicos intentaran curarlo, o incluso reforzar su resistencia al dolor o abrirle caminos para que siguiera usándolo o lo que sea. La verdad era que Diodora no tenía idea de lo que sucedía a su alrededor, y sus pensamientos se habían detenido el tiempo suficiente para que ni siquiera pudiera distinguir el paso del tiempo. Todo dolía. Cada milímetro de su cuerpo, cada célula, incluso partes de él que nunca antes habían evocado sensaciones conscientemente. Su mundo estaba hecho de agonía y su mente se derritió en un desastre incoherente. Donde ni siquiera su identidad quedó intacta. Alucinó, pero no tuvo la presencia de ánimo para siquiera reconocer lo que vio. No tenía ningún pensamiento claro, ninguna imagen ni sonido se convertía en nada más que ruido blanco. Sólo un pensamiento logró atravesar el vórtice de sensación de ardor en todo su cuerpo. Huele. 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 Para ser justos, muy pocas personas serían quemadas vivas y sobrevivirían para contarlo. No es como si Diodora pudiera haber entrenado para mantenerse cuerdo mientras su piel se derretía y sus pulmones absorbían fuego vivo. Todo lo que pudo haber hecho fue protegerse. Sin embargo, el ataque llegó demasiado repentino, demasiado cerca. Sólo un genio habría sido capaz de parar algo así. O alguien de este mundo, al menos. De todos modos, tales reflexiones serían inútiles. No pertenecía allí ni tenía ningún talento especial que hubiera ayudado. Sería mejor si hubiera muerto instantáneamente. Fulminado por el ataque de Olivia sin dolor. Pero ella no era lo suficientemente fuerte. Y Diodora no era lo suficientemente débil. Y así sufrió. Es decir, hasta que un hilo de calma lo enganchó. Lo devolvió a la conciencia. Al principio lentamente, casi imperceptiblemente. Pero Diodora logró definir claramente el tipo de dolor, la dirección. Y cuando todo se hizo más llevadero, abrió los ojos. ¡Ga! Gritó y esta vez sus oídos detectaron su voz como propia. Todo le dolía, pero de un modo que le hacía más consciente de su propio cuerpo que menos. La inconsciencia ya no pudo controlarse, por lo que Diodora sufrió a través de su piel mientras se miraba a sí mismo. Quemado. Directamente sacado de una película de Star Wars. Con algunos parches de piel sana aquí y allá, y ropa que se había fusionado con su forma. Pero muy vivo. El señor está despierto. El tono monótono de Stein lo sacó de su horror. La criatura parecía uno de sus peones anteriores, menos su expresión de bota. Diodora miró hacia abajo y vio la línea de árboles que lo rodeaba. Y los cuerpos mancha que lo rodeaban como un aquelarre de mujeres y hombres sin alma, taladrando sus ojos hacia él. Diodora no podía encontrarle sentido a todo esto, pero hizo todo lo posible por estabilizar su respiración. ¿Cómo, cómo estoy vivo? Este usó los poderes del diablo devorados para sanar al señor lo suficiente como para sobrevivir. La mancha principal respondió sin una pizca de emoción. Este tenía prohibido comerse al señor, para hacerlo parte de este. Así que esta era la mejor opción disponible. Diodora comenzó a alimentar su cuerpo con poder demoníaco. Dándole energía para evitar el dolor mientras flexionaba sus articulaciones. Si Diodora quisiera destruir ese monstruo, tendría que esperar. Mientras el oblex lo rodeaba como los buitres hacen un cadáver. Su miedo no cedió, por lo que dirigió su poder hacia adentro. A su propia mente. A la Diodora original le ha ido muy bien con la magia de lavado de cerebro, por lo que no había ninguna razón para que esta alma no pudiera cambiar algo en su interior. Él moldeó su poder demoníaco, instándolo a afectar su propio cerebro. Para bloquear esa parte de él que estaba a un paso de derretirse por completo. Enfocar, los latidos de su corazón disminuyeron y su respiración se volvió rítmica. Stein esperó más instrucciones, mirando al diablo crujiente con todos sus cuerpos mientras cambiaba fundamentalmente. Se miró a sí mismo y descubrió que el horror había desaparecido. Un susurro bajo y lejano que le dijo lo terrible que era su situación. Pero Diodora solo sintió un malestar sordo en todo el cuerpo. Su cerebro le gritaba que descansara y que fuera a buscar ayuda. Pero era como escuchar a alguien golpeando violentamente una casa al otro lado de la calle. La ira, sin embargo, inundó sin obstáculos. Es un hechizo incompleto. Fue su pensamiento. Claro, enfocado. Mancha. La voz de Diodora se volvió ronca, casi un graznido. Este hace caso. Encuentra a Olivia. Él afirmó. Ninguna inflexión en su voz, ningún cambio debido a que le quemaron la garganta. La babá rezumaba en todas direcciones. Libre para volver a cambiar de forma a su forma original. Una masa gelatinosa de líquido parecido a la sangre, con algo parecido a una valla agrandada en su núcleo. Algunos de sus cuerpos se fusionaron y se transformaron en criaturas más grandes. Algunos, en cambio, se separaron y se convirtieron en gatos, pájaros y perros pequeños. Todos buscando, todos extendiéndose. Diodora comprobó su estabilidad. Puso una pierna delante de la otra, flexionando lentamente las rodillas para ver cuánto podían hacerlo. No mucho, pero sí suficiente. Hizo un gesto hacia el limo y consiguió una masa de sustancia psíquica para ayudarlo a caminar más rápido. Dejándose llevar en la dirección que Stein decidió. No tenía mucho en su cuerpo para dar. Estaba obstruyendo una presa con sus propias manos. Y aunque ahora lo había conseguido, caminaba con tiempo prestado. El poder demoníaco sólo podía llegar hasta cierto punto sin la capacidad de curarse a sí mismo, e incluso con su mente despejada a la fuerza, Diodora no podía decir cuánto tiempo duraría. Es por eso que, teniendo en cuenta la amenaza real de que Oblex simplemente desafiara órdenes con una laguna jurídica u otra, Diodora se permitió estar tan cerca del monstruo que lo pensara en esos términos. Tal vez hablaba más de la inteligencia real de la criatura, y no de la apenas mantenida estabilidad mental de Diodora. Al menos eso esperaba. Ya que había tenido dudas incluso antes de este incidente. Mancha presionada hacia adelante. No se movió demasiado rápido con el cuerpo que ayudó a Diodora, pero ciertamente lo hizo con un propósito. No tomar turnos que no fueran debido a los árboles, o corregir ligeramente su andar debido a la tierra irregular y el musgo que había debajo. Ni siquiera cuando Diodora captó la indirecta y disparó una chispa de poder demoníaco hacia arriba, como una llamarada mágica que daría pistas a todos los demás sobre su posición en caso de que sucediera lo peor. Tenía tantas ganas de atacar al limo que le dolía, o tal vez ese sentimiento provenía del hechizo que ya había comenzado a romperse ante su increíblemente alta complejidad. Diodora no podía estar seguro, ni siquiera sabía si su poder estaba causando algún daño irreversible sobre su psique, por lo que lo único que podía hacer era evitar actuar según sus impulsos. Especialmente porque el camino que tomaron despertó una extraña familiaridad en su mente. Uno que no pudo ubicar de inmediato, pero se hizo más evidente a medida que se acercaban a un claro. Su presencia era anunciada por un tramo de escaleras en mal estado que conducían a cientos de personas hacia arriba en su mejor momento. La iglesia abandonada apareció ante sus ojos. Pero Diodora había tenido la sensación de que llegaría a verlo en persona unos minutos antes de que llegaran. Había caminado por este lugar poco después de llegar a Kuo, algo fascinado al ver un lugar tan icónico con sus propios ojos. Le pareció extraño, pero como Stein lo había guiado desde un ángulo diferente, no era de extrañar por qué no se le había ocurrido hacia dónde se dirigían. Sobre todo porque Olivia era una ex doncella de la iglesia. Su visión se aclaró un poco más, no escatimó ningún poder demoníaco mientras se preparaba físicamente para lo que vendría. Su único consuelo, si es que se le podía llamar así, procedía del rostro de las docenas y docenas de cuerpos mancha que lentamente se habían abierto camino alrededor de la iglesia. Silencioso, incluso para sus oídos diabólicos. Siniestro, de una manera que sólo podrían ser esos ojos de aspecto muerto de los cuerpos de Stein. Cuando Mijuzwin los atacó, los límites de la habitación impidieron que Stein realmente mostrara los números que podía mostrar. Habría estado en el camino, e incluso la propia criatura sabía que habría sido un terrible error cometerlo contra un enemigo desconocido. Pero aquí, en medio del bosque y con alguien a quien más o menos podían dar cuenta, no existía tal debilidad. Diodora no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su boca carbonizada. Algo en tener la ventaja le agradaba mucho, incluso si esta ventaja equivalía a todas las posibilidades que tenía de victoria real. Porque incluso el tiempo estaba en su contra. No importa. Terminaría el trabajo. Se ocuparía de esta responsabilidad horrible y no deseada que venía con el cuerpo que ahora habitaba. El mismo cuerpo que ya tenía un pie en la tumba. Diodora levantó la mano, una clara señal de que Stein asintió. Incluso el cuerpo que ayudaba a mantener al diablo en pie se detuvo y la sensación inminente se intensificó. Diodora podía sentir la forma depredadora en que el limo esperaba, esperando su momento. Listo para la señal. Diodora duplicó su uso de poder demoníaco para moverse. Sus pasos comenzaron a hacer ruido, ya que no tenía la capacidad de ser sigiloso. Avanzó y encontró la puerta principal completamente cerrada. Se necesitó más fuerza para empujar el dolor de poner su piel en carne viva contra la puerta para abrirla. Pero pagó el precio sin importarle las consecuencias. No necesitaba seguir así por mucho tiempo. No volvería a sorprenderse. Esto terminó allí y entonces. Los sollozos de Olivia resonaron débilmente en el salón principal. Suena extraño, ya que las secciones colapsadas del techo y las paredes no deberían haber hecho que funcionara de esta manera. Sin embargo, incluso Diodora se dio cuenta de que algo etéreo había contaminado su voz. Con su figura encorvada en el centro del altar revelando hasta qué punto esta extrañeza se había apoderado de ella. Su vestido se había medio fusionado con su cuerpo, la parte de la falda se había convertido en una colección de zarcillos que se entrelazaban en una espiral que crecía en todas direcciones. Se había vuelto más alta y parte de su piel había adquirido la misma tonalidad de su vestido modificado. Un demonio callejero, o al menos a punto de convertirse en uno. Diodora no pudo evitar el asombro que lo invadió. La incorporación de tales criaturas había sido fugaz en el mejor de los casos, y aunque sabía que existían, tampoco había presenciado ninguna por sí mismo. El alcance de sus mutaciones o la forma en que funcionaban. Como espectador, tenía la impresión de que eran arbitrarios. Sólo existía para impulsar la narrativa hasta que se descartara el concepto. Y sin embargo, ante sus propios ojos y ante la imposibilidad de que hubiera pasado tanto tiempo, existía. Olivia, a quien conocía desde hacía al menos un par de meses, se estaba transformando rápidamente, perdiendo su apariencia humana en el mejor de los casos en cuestión de horas. ¿Sería reconocible si la dejaran sola durante uno o dos días? Un pensamiento muy curioso, pero no digno de ser visto hasta su conclusión. Diodora se detuvo a unos diez metros de ella. Diodora. Consciente de que su pieza de reina podría hacerla acortar la distancia en apenas un segundo. No importó. Este lugar era técnicamente su base y, por lo tanto, el peón de Stein podía igualarla en velocidad, fuerza y poder demoníaco. ¿Estás aquí para una revancha? La voz de Olivia también había cambiado. Más profundo de una manera que no correspondía a una voz humana. De tono alto, pero más grande de lo que su cuerpo debería haber podido hacer. Diodora sonrió. En cierto modo, facilitó las cosas. Cuanto menos humana pareciera, más fácil sería hacer las paces con todo esto. Más justificado se sentía al sentir náuseas al recordarla. Estoy decepcionado. Él respondió claramente. Su voz era intachable. De hecho, eso hizo que Olivia se estremeciera. Y ella se giró. Los zarcillos de su vestido se desenroscaron como si pertenecieran al cuerpo de serpientes que se habían posado sobre ellos mismos. Sus ojos se abrieron y un horror absoluto pintó sus rasgos hasta el punto de que casi parecía tan pálida como el cabello de Mijuzwin. Eso hizo reír a Diodora, pero no planeaba seguir así por mucho tiempo. —¿Pensaste que me habías matado? —Ojalá. Admitió Diodora, dando un paso adelante para tantear el terreno. El movimiento, después de un momento de quietud, envió una sensación eléctrica a través de su cuerpo. Su hechizo ya se estaba desmoronando. Realmente me arruinaste, ¿ves? Hubiera sido mejor ser One Shot que seguir viviendo así. Yo, yo, al parecer, ella no había planeado su ataque. Nada en su reacción indicaba nada más que un puro arrebato emocional. Un golpe de irracionalidad que la hizo actuar. Si las cosas hubieran sido diferentes, si él hubiera logrado parar o bloquear su ataque, Diodora podía verse a sí mismo conteniéndola y preguntando. Sería la oportunidad perfecta para enmascarar su falta de información, para enmascarar el hecho de que no sabía nada sobre ella, o sobre el cuerpo que habitaba, más allá de lo que había recopilado del tiempo en este mundo. No tenía ni el tiempo ni las ganas de hacerlo ahora. Mira, esto es lo que más me cabrea. La boca de Diodora se estiró, haciendo que le resultara doloroso hablar. Impulsó su poder demoníaco aún más, pero su utilidad disminuía con cada segundo que pasaba. Su mente comenzó a temblar, su ritmo cardíaco aumentó. Si querías matarme, deberías haberlo intentado. Fue perfecto. No había forma de contraatacar, no podía hacer nada. Tanto el poder como la sorpresa estaban de tu lado, sin embargo, no lo hiciste. Estoy aquí. Y ahora tenemos que resolver esto de la manera más difícil. El señor, yo, levantó la mano y su estado carbonizado hizo que sus hechizos se rompieran aún más rápido. Casi sintió que se le dilataban los ojos al verlo. Sus instintos se opusieron al lavado de cerebro autoimpuesto. Sin embargo, cumplió su objetivo. Hizo que la reina se callara. Cuando hagas cosas, hazlas con la intención de hacerlas perfectamente. Si quieres matar a alguien, hazlo de manera eficiente y rápida. Y asegúrate de que muera para siempre. Diodora envió un pulso de poder demoníaco hacia adelante. Esto tomó a Olivia con la guardia baja, ya que el horror la había desarmado casi por completo. Ella se estremeció como si se le hubiera escapado el aire de los pulmones. Las partes humanas de su cuerpo, así como las mutadas, se sacudieron violentamente hasta congelarse por completo. El oblex se atacó desde todas direcciones al instante siguiente. Cada uno de sus cuerpos más rápido de lo que los ojos de Diodora podían seguir, a medio camino de volver a su pegajosa forma original. Envolvieron a Olivia como un vórtice de muerte ácida, hasta el punto que Diodora ya no podía ver la forma de la reina a pesar del color transparente del cuerpo de Stein. Diodora lanzó otro hechizo parecido a una llamarada hacia arriba, con los ojos pegados al cuerpo de Stein, mientras éste reabsorbía sus otros cuerpos para formar una masa singular. Mancha. Diodora resopló. Aún tenía fuerzas suficientes para sostenerse, pero no se sentía lo suficientemente valiente como para esperar a que los demás lo encontraran. ¿Puedes dejarme inconsciente? O mejor dicho, ¿es seguro? Este es capaz. El monstruo respondió en muchas voces mientras se moldeaba, todavía a medio camino de cambiar su apariencia a una humana. Hazlo. No quiero ver, no quiero pensar ni sentir. Déjame recordar esto como una simple pesadilla. Diodora se rió nerviosamente. En algún momento en medio de todo esto, se olvidó de su deseo de matar también a Stein. Sin embargo, verlo transformarse así renovó su deseo de hacerlo. No confiaba en no dejarse llevar por sus instintos sin ayuda. Este presta atención y obedece. El limo se abalanzó sobre él una vez que adoptó la cara de un demonio de la brigada del caos. Las luces se apagaron. Diodora volvió a abrir los ojos y vio un techo desconocido, así como una sensación desconocida en todo su cuerpo. Se sentía más fuerte, más joven. Y a diferencia de un despertar normal, no se sentía rígido por haber estado acostado en una sola posición durante un periodo prolongado de tiempo. Él también se sentía limpio, como si acabara de salir de una sesión de limpieza profunda en la ducha. Casi tan fresco también. Extraño, pero no desagradable. Diodora se sintió como si hubiera estado soñando todo este tiempo. Como si los pocos meses en este mundo no hubieran pasado en absoluto. Sería divertido simplemente despertarse y encontrarse en la casa que conocía de años antes, con un rostro que ahora se sentía un poco desconocido después de meses sin verlo. Por desgracia, no hubo tanta suerte. Sabía que las manos y los pies que vio no eran los de su cuerpo original, sino los de Diodora Astaroth. Sus ojos veían con demasiada claridad y sus oídos llegaban demasiado lejos. Se arrastró en su lugar, quitándose las sábanas blancas. Su ropa estaba completamente ausente excepto por un par de pantalones cortos que preservaban su modestia. Eso hizo que la gente de afuera dejara sus asientos y entrara a la sala. Punto 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 interrogación de cierre. Diodora frunció el ceño al ver a los demonios que se acercaban, extrañamente fuera de lugar en el mundo humano. Completamente vestidos con sus ropas de aristocracia. ¿Cómo estás? Veo que te has despertado. La pequeña niña rubia, Rabel Phoenix, levantó ligeramente la falda de su vestido mientras lo saludaba. Detrás de ella, Riser Phoenix miró fijamente en dirección a Diodora. Lord Riser Phoenix, jovencita Rabel. Su saludo ayudó a Diodora a volver a las costumbres, a la etiqueta. A un margen de actuar y reaccionar que entendió y le ayudó a seguir adelante. ¿A qué debo el placer de tu visita? Veo que tu etiqueta es bastante buena, como se esperaba de la familia que crió al actual Belzebub. Riser respondió con un tono ronco, los brazos cruzados y un pequeño asentimiento en lugar de una reverencia. Eres demasiado amable. Diodora tuvo que responder. Por supuesto que estaríamos aquí. Rabel sonrió amablemente. Después de todo, el otro día llegó una petición urgente de nuestras lágrimas. Soy el prometido de Rías, añadió Riser, caminando hacia adelante para llegar al lado de Rabel. Puso una mano sobre su hombro, aparentemente perdiendo algo de tensión. Es justo que esté al tanto de lo que sucede a su alrededor. Eso no puede ser criticado. Diodora asintió. Y aún así has hecho algo de tiempo para visitarnos. Por eso, te lo agradezco. Es alarmante que un heredero de uno de los 72 pilares sea atacado así a plena luz del día. Y mucho menos dentro del territorio de Rías. Riser parecía querer suspirar, pero se tensó un poco más. Aunque espero que no te lo tomes en contra de ella. ¿Qué forma más curiosa de pensar? ¿No sabían que había sido la propia reina de Diodora quien casi lo mata? La expresión de Olivia volvió a la mente de Diodora por un momento. Sacudió la cabeza para disiparlo. Tonterías. Rías no ha sido más que una anfitriona ejemplar. No la culparía por mis propios defectos. Riser perdió algo de su ceño después de que Diodora dijera eso. Muy amable. Rabel tomó el turno para responder. Lo sospechaba, pero sentía como si el hermano mayor no hubiera dominado las relaciones públicas como lo hacía el menor. Diodora tomó nota al respecto. Incluso hizo todo lo posible para pedir un tratamiento de primer nivel de inmediato. Sería vergonzoso de mi parte actuar de otra manera. Diodora supuso que había sido ella. Tanto por la presencia de Riser como porque no vio a Sona haciendo eso. De hecho, es lo correcto. Riser asintió con una nota de satisfacción en su voz. Diodora inclinó la cabeza, fingiendo estirar el cuello cuando vio a Riser ablandarse un poco más. No tenía sentido para él, al menos desde el principio. Incluso si pensaba que Riser no siempre sería el problema distante que apareció en la línea de tiempo original, la forma en que actuó en ese momento desconcertó a Diodora sin fin. ¿Otro truco? ¿Tan repentinamente después de despertar? ¡Qué decepcionante! Le hubiera gustado despertarse y ver a Rías muy preocupada por su bienestar. Tal vez incluso abrazarlo fuerte, mientras su noble hacía algunos comentarios divertidos al respecto. Pero, por desgracia, el mundo nunca fue así para él. Sin embargo, le ayudó a dejar todo lo demás a un lado. Entonces no protestó demasiado. Ni siquiera en su mente. Le vendría bien el respiro, aunque durara sólo un momento. Perdóneme si no puedo expresar mi gratitud con nada más que palabras, me aseguraré de enmendar eso cuando pueda. Diodora bajó levemente la cabeza y cerró los ojos mientras intentaba escuchar más allá de las paredes de la habitación. No se le puede culpar por tomarse su tiempo. Rabel respondió esta vez. Incluso con nuestras lágrimas, Lord Diodora ha estado inconsciente durante unos días. Por favor, no se esfuerce demasiado por nuestra culpa. Diodora parpadeó un par de veces, intentando por un momento no mostrar su sorpresa. Pero pronto lo dejaremos fluir libremente. ¿No se había recuperado inmediatamente? ¿Qué? ¿Qué tan gravemente había resultado herido? ¿Qué tanto daño le causó Stein? No pudo evitar estremecerse ante la idea. Ah, no quise traer malos recuerdos. La chica rubia parecía un poco preocupada, decidiendo si acercarse sería bueno o no. Rabel, deberíamos dejarlo descansar. Riser sacudió un poco el hombro de la niña. Expresión neutral, o al menos tan neutral como le permitía su aire orgulloso. Sí, si nos disculpas. La niña volvió a levantarse un poco la falda, aún consciente de la etiqueta. Diodora sonrió y negó con la cabeza. En realidad no necesitaba un momento, necesitaba mucho más tiempo que eso. Necesitaba erradicar a una criatura que había empleado desde hacía algún tiempo, esto no se resolvería con solo quedarse solo por unos minutos. Actualmente, los muchos cuerpos de Stein se habían extendido por la brigada del caos y algunos por todo el mundo humano. La criatura se había convertido por sí sola en la red de información de Diodora y adquirió muchas habilidades mediante la asimilación de sus víctimas. Para destruir a una criatura así, Diodora necesitaría reunir todos sus cuerpos y aniquilarlos todos a la vez. Disparó su hechizo mental nuevamente. Mucho más tenue que cuando lo quemaron, pero lo suficiente como para frenar sus pensamientos en espiral. Esto no se resolvería de una sola vez y no podía hacer nada en este momento. Tendría que resolverlo poco a poco, pero por ahora necesitaba calmarse. Ni siquiera se dio cuenta cuando el Fénix salió de la habitación. Ahora que lo pienso, ni siquiera logro reconstruir lo que significaba la presencia del Fénix, la puerta se abrió. No fue un golpe completo, ni tampoco un empujón recatado. Se había empleado algo de fuerza, y el ceño de Sona junto a una morena que la seguía dócilmente hizo que Diodora se detuviera en sus pensamientos. Eh, Diodora intentó agudizar sus pensamientos, pero no podía entender quién era. ¿Te conozco? ¿Tienes amnesia? Sona se cruzó de brazos, la frialdad básicamente resumaba de ella. No tú. Diodora hizo un gesto con la barbilla a la chica ella. Oh, yo, su nombre es Abekyome, una domadora de bestias. Sona la interrumpió y su ceño se endureció. La mente de Diodora se detuvo por completo. Oh, oh, de hecho. La diabla de cabello negro azabache sintió tienes cosas que explicar. Diodora podría haber puesto excusas, podría haber usado las ideas que tuvo desde el momento en que eligió a Stein para arraigarse en este mundo de una manera a la que no se le pudiera oponer abiertamente. El oblex, al final, fue elegido debido a sus habilidades increíblemente útiles y la dificultad de erradicarlo de un solo golpe. Las mismas cosas que Diodora temía por ahora. Podría haber intentado ganar tiempo. Dile a Sona que aún no se había recuperado, que necesitaba algo de tiempo y que estaría dispuesto a ponerse bajo llave para que le concedieran ese tiempo. No lo hizo. Sona Citri era demasiado inteligente para aceptar cualquiera de sus excusas, y cuanto más miraba Diodora la aprensión de Kiriome Abe, más entendía que el peligro de su pequeña mascota se había hecho claro para la heredera Citri. Se sintió agradecido por ello, en cierto modo. Al igual que su reacción cuando Ravel le contó sobre su tiempo de inconsciencia, Diodora se preparó para negar y ocultar su participación con Stein en el momento en que comprendió la situación. Sin embargo, la expresión de Sona le hizo reconsiderar, obligando a su mente a detenerse y pensar con más frialdad. No. Sabía que su deseo estaba alineado con el de Sona. Incluso antes de hablar, entendió esto. Se había cegado ante los peligros y había puesto excusas mientras la criatura trabajaba para él. Pero después de ver su poder de primera mano, cuando no podía fingir que derrotaría a la criatura, el miedo que había escondido volvió a la superficie. Así lo explicó. Retorciendo un poco como la criatura se había comido los trozos restantes, porque no podía simplemente decir que había querido deshacerse de ellos desde el principio. Pero eso había fluido bastante bien. Él le contó cómo la disposición de la criatura cambió después de absorber la mayoría de sus piezas y cómo lo había seguido después. Cómo, originalmente, no había querido emplearlo, como una pieza, había querido usar la criatura como un agente separado pero omitió esa parte. Y finalmente, ¿qué pasó cuando Olivia se volvió contra él? A pesar de todo esto, la atención de Kirío Meade permaneció únicamente en él. Creo que lo perdió. El peso de la batalla contra la iglesia finalmente la destrozó, y Stein me protegió. No sé cuánto se debió a querer comerme a Olivia y cuánto se debió a que realmente pensaba en mí, pero así fue como se desarrolló. Diodora guardó silencio y dejó que las chicas pensaran por sí mismas. Dejó las cosas lo mejor que pudo. Agregar más solo haría que fuera más fácil descubrir la verdad entre sus mentiras. Además, realmente quería que las chicas llegaran a sus propias conclusiones. Hablar mal de Stein solo amenazaba con invitar a que se repitiera la rebelión de Olivia. Solo que esta vez, Diodora dudaba que terminara tan pronto después de que sucediera. El oblex no atacaría violentamente como lo hizo Olivia. Elegiría sus batallas, se filtraría entre las grietas. Ataque en ángulos a los que nadie estaría atento. Un depredador de emboscada en un mundo donde los psicópatas adictos al derramamiento de sangre eran simplemente llamados maníacos de batalla. Los estándares de este mundo no eran adecuados para deshacerse de algo como Stein. Entiendo. Kiyo me ave asintió para sí misma con la mano en la barbilla. ¿Completamente? Son a la miró. Bueno, no. Los oblex son extremadamente raros. Tan raros que algunos textos los tratan como un mito, pero ahora tengo una imagen suficiente. No son las únicas criaturas psíquicas que existen, y he tratado con criaturas con diferentes niveles de, bueno, parasitismo. Explicó la morena. Tan serio como alguien hablando de la seguridad de la ciudad. Parasitismo. Sona repitió, asintiendo con la cabeza supongo que encaja. En realidad no es así. Kiyo me ave torció sus labios, insegura. Es un caso extremo de mimetismo agresivo. También puedes verlo en la naturaleza, aunque las cosas se vuelven borrosas cuando interviene la magia. Sona frunció el ceño a la chica como si estuviera mirando a Diodora. No parece haber nada natural en ese monstruo. Si hay que creerle a Diodora Ansan, la criatura ha vivido en relativa armonía durante bastante tiempo en la jungla. La morena también frunció el ceño. Probablemente no le gustó que la desafiaran en su tema de especialización. Ya es suficiente para dividirse. Eso hizo que el corazón de Diodora se detuviera por un momento. ¿Dividir? Sí. Si tus sirvientes han influido tan fuertemente en su mente, entonces eso significa que tu limo era juvenil y rara vez se había alimentado. La niña asintió, sonando más segura ahora. Hasta donde tengo entendido, la criatura crece en inteligencia de acuerdo con las criaturas que asimila. Es una pizarra en blanco al principio, con solo instintos básicos. No se duplican para reproducirse. Preguntó Sona. Kiyo meabe vaciló. Este, ella dijo que la raza de Stein es, en el mejor de los casos, rara. Intervino Diodora. Lo hice, sí. La morena asintió. Sona no parecía convencida. Entiendo tus preocupaciones, de verdad. Diodora puso su mano sobre su pecho y sintió que no había sido tan honesto en mucho tiempo. Pero hasta donde yo sé, Stein no ha atacado a nadie en esta ciudad. Asumiré la responsabilidad de sus acciones y, no podemos esperar hasta que esto funcione. Sona interrumpió, ahora realmente enojada. Diodora dejó de sonreír. No habrá próxima vez si se porta mal y ataca. No vamos a correr ese riesgo. Entonces lleguemos a un acuerdo. Diodora aprovechó la oportunidad hablemos de métodos, medidas de seguridad. Yo personalmente me ocuparé de ello y puedes llamar a los expertos que quieras. Pero por favor considera que tengo muy pocos sirvientes y no puedo seguir perdiéndolos así. La mirada de Sona se suavizó, sumida en sus pensamientos. Diodora le dio el espacio que necesitaba. Pensando en lo que vendría después. Quizás la trató con demasiada dureza, considerándola una preocupación secundaria como lo hacía con los seguidores individuales de Rías. Me pareció irónico, aunque a él no le gustaba el sabor de estar equivocado en sus labios. Claro, llamemos a alguien que pueda ayudar. Dijo finalmente Sona. Diodora asintió. Hablando de gente servicial, añadió. Muchas gracias por... Gracias Rías. Sona intervino. Bien. Diodora bajó la cabeza. Escucha, no me siento inclinado a sacarte del apuro. Trajiste una abominación a esta ciudad y la has dejado vagar libremente por quien sabe cuánto tiempo. Si fuera por mí, serías desterrado de esta ciudad. Inmediatamente. Pero esa no es la solución más pragmática. Habló libremente y sin dar vueltas. Diodora no pudo evitar ascendir, entendiendo su punto mientras continuaba. Si fuera yo, conseguiría uno de los juguetes de Melógale y te volaría junto a tu mascota, pero por ahora no lo haré. No tires de ninguno. Pequeños trucos, Diodora. Esta será mi última advertencia. Diodora sonrió un poco. Entonces, déjame ser franco contigo. Diodora le hizo una seña, pidiéndole sin decir palabra que se acercara más. Sona vaciló pero aceptó su petición. Diodora aumentó el aire a su alrededor con poder demoníaco. Haz que ni siquiera un demonio en la misma habitación pueda escuchar sus siguientes palabras. Soy malvado y retorcido, y todos tus temores sobre mí son ciertos. La voz de Diodora tenía suficiente veneno como para casi afectar físicamente a alguien. Sin embargo, habló claramente y sin vacilar pero tampoco soy un tonto. Mi error no es que sufras, lucharé el mal con el mal. Y espero que podamos llevarnos bien hasta que lo veas. Diodora se recostó en la cama. Su sonrisa era tan agradable como lo había sido desde el principio. Cuando Sona enderezó su espalda, parecía tan seria como antes. Ya veremos. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a que yo me abre con la cabeza. El domador de bestias parecía preocupado pero siguió adelante. Diodora los despidió con la mano hasta que le dieron la espalda. Gracias por el aviso. Sona se volvió hacia él por un momento antes de abrir la puerta. Es simple etiqueta. Él le aseguró. Se fueron. A pesar de su cautela hacia Diodora, Sona optó por no encarcelarlo ni mantenerlo bajo más escrutinio que antes. Lo cual tenía sentido, dado que realmente no tendría sentido ya que, obviamente se comportaría bien después de su encuentro. Esa forma de pensar tenía algunos fallos, pero no dudaba que ella tenía formas de vigilarlo sin que alguien lo siguiera todo el tiempo. Al final, la magia hizo que el cielo fuera el límite. Aún así, Diodora se mantuvo reservada e hizo que Stein desapareciera. Se escondería en su nuevo apartamento, porque ordenarle a la criatura que abandonara la ciudad sería esencialmente una admisión de culpa, aunque seguía siendo la principal preocupación de Sona. Mientras tanto, Diodora entrenaría con Genshiro tanto como pudiera. Bueno, bueno, bueno. ¿Podrías mirar eso? La voz de una niña llegó a él mientras creaba una bola de poder demoníaco mientras Genshiro usaba sus zarcillos negros para quitarle el poder. Descarado, confiado aún vive. Yuzusan. Genshiro casi pierde la concentración, pero su poder provenía de un sacred gear. Por eso no dejó de trabajar. Diodora miró a la niña y frunció el ceño mientras se acercaba a ellos. ¿Qué pasa con el atuendo? Volvió su atención a su hechizo, viéndolo temblar mientras apartaba los ojos de él por un momento. ¿Crees que andaría por la ciudad con ese aspecto? Le preguntó Mijuzwin, sus manos recorriendo su cabello negro azabache y usando magia para devolverlo a su color original. Podrías pensar que está bien ya que la heredera Gremory ni siquiera se molesta, pero hay algo que se llama ser sutil. Ella asintió con la cabeza hacia Genshiro, poniendo sus manos en su cintura mientras los miraba más de cerca. Por supuesto que dijo la verdad. Diodora casi se olvidó por un momento del sentido común. Seguro que eres capaz. Comentó, sin saber realmente cómo mantener la conversación. Eso, lo soy. Mijuzwin asintió. Parece que estás bien ahora. ¿Cuándo te despertaste? Hace unos días. Mijuzwin asintió. Un, no te preocupes Yuzfusan. Le dije a Diodora-san que, me di cuenta de que ella no se quedaría mientras me recuperaba. Diodora interrumpió con el ceño fruncido. Eso no tendría sentido. Mijuzwin les dio una sonrisa atorcida. Sí. Nos acabamos de conocer, general. No es momento para sentimentalismos. Mijuzwin le dio una palmada en la espalda. Por cierto, estamos en el mismo equipo. Prefiero tocar la base y mantener las cosas en orden. Eso llamó la atención de Diodora. ¿Ocurre algo? No. Solo di señales de vida. Mijuzwin negó con la cabeza. No es raro perder el contacto con la gente de vez en cuando, pero prefiero no presionar demasiado. Que hubiera regresado significaba que al menos escucharía las ideas de Diodora. Que realmente era todo lo que necesitaba. Más allá de lo que él trajo a la mesa, Diodora tenía un objetivo singular en mente con ella. Usar su conexión con el emperador para obtener un acceso más fácil al poder que la brigada del caos trae a la mesa. Tal vez incluso conseguir la serpiente de Opis que tenía el Diodora original en la línea de tiempo principal. También quería permanecer cerca de las principales operaciones de los grandes actores. Saber tan de cerca donde se encontraba el plan de Rizevin Liban Lucifer sería de gran ayuda cuando llegara el momento de concretarlo. Si Mijuzwin decidiera quedarse después, Diodora lo contaría como una victoria adicional. Eso es genial. Estoy organizando una pequeña operación, pero necesito algo de tiempo para tener todo listo. Les contaré los detalles cuando haya más cosas en su lugar. Le informó Diodora cesando su hechizo y dándole toda su atención a la chica. Sería genial si pudiéramos contar con tu potencia de fuego. Mijuzwin frunció el ceño, no. Su rostro simplemente se volvió más serio mientras sopesaba sus opciones. Inclinó levemente la cabeza, moviendo los ojos de un lado a otro sin mirar nada en particular. Considerando. ¿Qué tan riesgosos estamos hablando? Diodora negó con la cabeza. Depende. Eso no suena muy bien. Ahora Mijuzwin frunció el ceño. Necesitaré muchos magos y una forma de secuestrar un sacred gear. Diodora suspiró. Ya conoces la magia humana, algo podría salir mal. Mijuzwin y Gen se miraron e intercambiaron una pregunta no formulada. Bueno, escúchate a ti mismo y planifica bien. Mijuzwin finalmente habló después del prolongado silencio. Probablemente deberías empezar poco a poco también. Quiero recuperar los otros dos britras sacred gears. Diodora se llevó una mano a la barbilla. Unm, ¿sabes cuáles estamos buscando? Gen Siro parecía preocupado. Más de lo que debería haber sido. Dudo que los encuentres en algún lugar donde también puedan ser llevados. Mijuzwin añadió. Necesitaremos una forma de capturarlos, si es que es posible. Es. Diodora no dudó en decir. Los encontraste en ese centro de la brigada del caos, Mijuzwin adoptó una expresión similar a la de Diodora pero como lo hicieron. No puedes simplemente entrar y griega. No soy más que un insignificante en ese lugar. Diodora se tapó los ojos con la mano izquierda. No puedo simplemente andar husmeando. Hay demasiados lugares donde buscar, incluso con ayuda. Y no me siento cómodo dándoles algo grande para obtener esos secretos. Gen Siro asintió vigorosamente, mientras Mijuzwin simplemente chasqueó la lengua. Al menos lo sabes, no importa, lo sabes, ¿verdad? Blace Black Flare. Las llamas malditas de Britra y de Lethefield. El aura anuladora del poder de Britra. Mijuzwin se animó ante el segundo Sacred Gear. Así que acabaremos teniendo habilidades similares. Mijuzwin se giró hacia Gen Siro y le dio un suave golpe con el dorso de su mano emocionado. Más o menos, sí. No parecía emocionado en absoluto. Diodora frunció el ceño. ¿Hay algo mal? Puso una mano sobre el hombro del rubio. Simplemente no siento demasiado calor, no es nada. Gen Siro acarició sus ojos. Algo en su tono no le sentó bien a Diodora. Quizás la reciente muerte de su reina lo puso más nervioso de lo habitual, o quizás el uso constante de su poder demoníaco cambió algo en su estado de ánimo. Quizás, incluso, podría ser una reacción violenta de su hechizo de autosugestión, autolavado de cerebro. No podía simplemente dejar que los nervios lo dominaran. Mantener la mente clara era lo que lo mantenía en pie y capaz de responder a todas las amenazas. ¿Y si volviera a utilizar la autosugestión? No lo había modificado mucho pero, estoy bien, de verdad. Gen Siro interrumpió los pensamientos de Diodora sigamos practicando, Diodora-san, ¿has estado descansando? Miyufu me interrumpió sé que te dejé un programa de entrenamiento, pero tú también deberías descansar adecuadamente. Se volvió hacia Diodora, habiendo pensado en algo después de decir eso. No lo has estado presionando demasiado, ¿verdad? La acusación desconcertó a Diodora, quien los miró a ambos. ¿Había pasado algo? Sintió que de alguna manera se acercaban, pero asumió que sus nervios se estaban apoderando de él. Voy a llegar tan lejos como Gen Siro se sienta cómodo. Él respondió uniformemente. Es una forma extraña de decirlo, pero está bien. Miyufu frunció los labios. Diodora se burló. Sin embargo, el rubio no dijo nada más. Eso, teniendo en cuenta lo genuino que era este tipo, Diodora se sintió cómoda adivinando que algo andaba mal con él. ¿Alguien más siente hambre? Diodora los miró a ambos creo que una hamburguesa le vendría bien, ¿alguien más? Miyufu miró a Diodora divertido pero aceptó alegremente recibir comida gratis. Y. ¿Quizás también podamos conseguir algo para tus hermanos? Ofreció Diodora. Gen Siro pareció quedarse sin aliento por un momento. Eso sería genial. Con su objetivo cumplido, Diodora los sacó de los terrenos comunes en la Academia Kuo. A esta hora no quedaba ningún estudiante. Y Gen Siro no pertenecía a ningún club. Tal vez sería mejor preguntarle a Rias si podría ponerse el de ella, dado que el niño tiene que interactuar con los otros demonios reencarnados mucho más que el propio Diodora. Pero eso podría esperar. Primero, Diodora quería animar al chico. El mal humor no le sentó nada bien. Caminaron juntos, con Diodora yendo un par de pasos por delante de los otros dos mientras Miyufu conversaba sobre cómo tenía que hacer viajes entre pueblos. Lugares que acogían a gente como ella, a gente secretos y un poco sobre un pequeño equipo que a veces se reunía para trabajar. Aparentemente sólo pertenecía a la iglesia en el papel, pero Diodora dudaba seriamente que la religión fuera amable con su herencia. Sobre todo porque, según la propia chica, ella no existía. Los superiores probablemente perderían la cabeza si alguien con el apellido de Masaomi apareciera en su puerta. Eso significa que hay otros inadaptados corriendo por ahí arreglando cosas básicamente sin recibir remuneración. Diodora intervino, un poco sorprendida. No sin pago, no. Corrigió Miyufuín. Eso también tenía sentido. ¿Eso significa que me acusarás? Diodora se dio cuenta después de un momento. Pensando en ello, incluso si Miyufuín no hubiera aportado dinero, probablemente esperaría algo a cambio de sus servicios. Pero si pudieran hablar de dinero, algo que no les faltaba a los 72 pilares, las cosas serían más sencillas. Lo discutiremos caso por caso. La respuesta de Miyufuín fue simple y centrada. Probablemente tenía suficiente experiencia en este asunto como para recurrir a su respuesta verdadera y probada. Diodora definitivamente podría respetar eso. También estoy abierto a sugerencias. Si tiene cosas que preferiría adquirir antes de hablar de negocios, hágamelo saber. Diodora hizo una pistola con el dedo y apuntó a la niña. Ah, bueno. En ese caso estaré bajo tu cuidado. Miyufuín sonaba más feliz ahora. Gen Zero simplemente los vio interactuar, permaneciendo en silencio todo el tiempo. Los nervios de Diodora no podían ponerse más altos en este punto. Tenía la mitad de su mente puesta en sacudir al chico y preguntarle qué le pasaba, pero no lo hizo. Sabía que eso solo empeoraría las cosas y que hablar mientras comíamos sería mejor de todos modos. Tendría que esperar. De nuevo. Por cierto, escuché que Yunite está llamando por un apodo. Dijo Diodora en cambio, obligándose a adoptar un ángulo diferente. ¿Eh? Tomó al rubio por sorpresa, haciéndolo pensar por un momento no es nada de eso. Mis amigos también me llaman Gen. Diodora no había visto al chico con amigos antes. Quizás los había tenido antes, pero después de la pérdida de su familia, Diodora negó con la cabeza. Entonces, ¿debería llamarte así también? Le dio a Gen Zero una sonrisa premiada. Eso es. Por supuesto, Diodora-san. Bueno, al menos ahora sonaba más normal. Gen Zero se detuvo en seco, temblando en el lugar y palideciendo por completo en una fracción de segundo. Gen. Miyufuin se inclinó y lo agarró por los hombros, medio ayudándolo a mantener el equilibrio y medio cuestionándolo. Diodora vio algo deslizarse en la piel del niño, justo fuera de su cuello. Algo delgado y negro. Sus sacred gears. No creo que esto sea normal. Diodora cambió de tema, perdiendo toda pretensión de encanto y amistad. Deberíamos regresar. ¿Qué está sucediendo? Miyufuin giró su rostro hacia Diodora, inquietantemente sería después de ver al rubio asustarse tanto. No estoy del todo seguro, pero tiene que ver con su sacred gear. Diodora agarró al niño por debajo del hombro y le indicó a la niña que hiciera lo mismo en el lado opuesto. Vamos. No queremos ninguna atención en este momento. Seguro que la cagaste mucho, eh. Miyufuin sonrió, pero se sentía más como si estuviera tratando de disipar la tensión que cualquier otra cosa. Es lo que obtengo al usar Stein al aire libre. Para ser justos, estabas muriendo en ese entonces. No te sientas tan mal por eso. Miyufuin ayudó a guiar a Genshiro, haciendo un esfuerzo por mantener su voz tranquila quiero decir, fuera de emplear un monstruo asesino. No es el momento. Oh, pero es precisamente el momento adecuado. Dijo una nueva voz. Confiado, un poco burlón mientras hablaba. Diodora se giró, más molesta que nada. Solo para agarrar a Genshiro con más fuerza cuando hizo lo mismo y perdió más fuerza al estar cara a cara con las personas detrás de ellos. Dos personas se pararon frente a un grupo de exorcistas. Diodora no dudó en llamarlos así por sus obvias túnicas de iglesia y la pequeña cosa parecida a una gorra sobre la cabeza del tipo. El que habló había sido otro rubio. Un tipo claramente mayor que cualquiera de los compañeros de Diodora, de veintitantos años como máximo. Vestía ropas negras parecidas a las de un sacerdote y tenía una cruz colgando de su cuello. Con un libro pesado en una de sus manos que le dio escalofríos a Diodora, casi tanto como la propia cruz. La segunda persona era una rubia sucia con proporciones que le recordaban a Diodora a Rias o a Keno, pero de una manera inquietante. Mientras que la apariencia de los otros dos parecía eterna, esta chica de alguna manera logró parecer irreal. Quizás como una imagen de IA a la que le faltaba algo que no se podía explicar con palabras simples. Se miraron a los ojos y ella le ofreció una sonrisa tan amplia que Diodora pensó que todos sus dientes se convertirían en colmillos y que ella se convertiría en una bestia. Pero esto no sucedió. La idea lo desconcertó, ya que un momento después su mente la registró simplemente como una chica muy enérgica. Sin embargo, no podía deshacerse de ese sentimiento de error. Genshiro parecía sentir lo mismo, pero en cambio hacia el chico. No tenía sentido, al menos no inmediatamente. Hasta que Diodora vio la tensión en los rostros de ambos rubios. No, no hay manera. Diodora se interpuso entre Genshiro y el recién llegado, cortando el contacto visual. Disculpen, pero creo que ustedes no deberían estar por aquí. Diodora juntó las manos, sintiendo el sudor frío correr por su cuello pero empujando hacia abajo el nudo en su garganta. Le dolió más de lo que esperaba. Este lugar no es adecuado para gente religiosa. Los exorcistas detrás de los dos se pusieron tensos, pero la misteriosa belleza se rió abiertamente. Supongo que no. Ella animó, a falta de un término mejor pero no te preocupes, solo estamos de paso. ¿Verdad, Elía? El chico no respondió. Mantuvo sus ojos en su objetivo, casi mirando a través de Diodora para intentar vislumbrar a Genshiro. ¿Elías? La chica mantuvo su buen humor, pero parecía asombrada por la falta de respuesta. Casi como lo esperaba de inmediato. Juni. Diodora susurró ¿Tienes algún problema con el gafé? ¿Qué hice? ¿Qué dije? La chica parecía genuinamente confundida por la pregunta, pero Diodora no quería decirle abiertamente quién era la persona frente a ellos. Lo siento. El chico, Elijá, le dedicó una sonrisa a la chica. Solo estaba distraído. Sí, nos iremos pronto. La mano de Dios me guía y creo que nuestro éxodo llegará a su fin muy pronto. Diodora gruñó cuando se pronunció el nombre prohibido y vislumbrió a Genshiro vacunando su cabeza. Ya no le agradaba a este tipo. No es un lugar para la gente de ese tipo. Diodora intentó sonar tan afable como le permitía el dolor de cabeza. La palabra del Señor llegará a todos los rincones del mundo. No existe lugar que no sea apartamento para su mensaje. La niña sonrió y aplaudió como si hubiera desvelado los secretos del universo. Diodora lamentó no haber tenido a Zona vigilando cada uno de sus movimientos en ese momento. Diodora-san, murmuró Genshiro, pero Diodora agitó su mano detrás de su espalda. Lo sé. Él es como tú. Dijo Diodora. Recuerdo a alguien como él en mis sueños. Agregó Genshiro. ¿Entonces los anfitriones de Britra se sintieron atraídos unos hacia otros ahora? Maldita sea todo. De ninguna manera. Susurró Mijuzwin, pero luego caminó hacia adelante y habló con un tono imponente. Lejá el cazador de brujas. ¿Qué estás haciendo aquí? Puedes simplemente llamarme cazador de brujas, cariño. El chico le sonrió con quien tengo el placer de hablar. Mijuzwin chasqueó la lengua dentro de la boca, sin abrir los labios. Juni. Ella no ofreció nada más. Un exorcista independiente en estas tierras. Un guerrero infiel. Una de las personas detrás de los dos ofreció una explicación. Un nombre bonito. No sabía que era muy conocido ni siquiera en este lado del mundo. Lo siento, pero creo que aquí solo Juni ha oído hablar de ti. Diodora se acercó un paso más a ellos. Eso fue un error. La expresión del rubio se torció en algo más odioso, como si quisiera decir una obscenidad pero no pudiera decidir cuál. Las chicas lo encontraron divertido, al menos antes de que el chico se recompusiera y soltara aire por la boca. Casi como si dijera no se puede evitar, pero sin llegar a hablar en voz alta. Sí, diablo. Supongo que necesita saberlo. Soy Pernicies, 1618. De América. Diodora cerró los ojos, haciendo una mueca mientras información que no estaba allí antes se cargaba directamente en su cerebro. Esa combinación, esa frase que pronunció, había sido todo lo que necesitaba escuchar para saber exactamente quién era esa persona. De alguna manera, Diodora ahora sabía que el nombre del chico era Elija Smith. Y aunque se parecía a cualquier persona de piel clara que Diodora hubiera conocido, Diodora nunca volvería a dudar del hecho de que era de Estados Unidos, sin importar si la gente decía lo contrario. Este sentimiento, esta certeza, era algo que Diodora nunca antes había sentido. Y eso lo asustó. G, ¿nunca has oído un nombre antes? La chica ladeó la cabeza, burlándose de Diodora. Acabas de descubrir su verdadera identidad. He oído que es algo extraño cuando los escuchas por primera vez. Diodora no pudo evitar taparse los ojos. Espera, esto va demasiado rápido. Se disculpó, confiando en que Mijuzwin pelearía en el momento en que alguien hiciera un movimiento extraño. Lo siento mucho, pero creo que empezamos con el pie izquierdo. Obviamente. El hija se cruzó de brazos. Estamos aquí por una cosa, y solo una cosa. Sería genial si ustedes, demonios, no comenzaran a interferir con nuestra sagrada misión. Los ojos de Diodora se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Él es el problema. Diodora señaló al chico y le dijo a Mijuzwin. Un estallido de velocidad hizo que Mijuzwin acortara la distancia en un segundo, lo que obligó a hacer eco de un ruido metálico cuando apareció justo enfrente de el hija, con el brazo extendido y sosteniendo una espada mientras que el tipo había sacado un arma. Ella lo había parado, o al menos lo había atacado antes de que él pudiera apuntar. ¿Cuál es el significado de esto, Juni? Él gruñó, más enojado que sorprendido. Son solo negocios. Declaró Mijuzwin, cambiando de postura y pateándolo hacia los exorcistas que estaban detrás. El hija logró golpear y golpear a Mijuzwin en la cara. La misteriosa chica siguió sonriendo mientras intercambiaban golpes no ganarían. Incluso con Mijuzwin allí, los exorcistas tenían demasiados cuerpos de su lado para que Diodora pudiera predecir su propia victoria. Incluso si todos fueran lo suficientemente débiles como para ser etiquetados como simples gruñidos, dudaba que Mijuzwin y él mismo pudieran eliminarlos a todos antes de que los dos exorcistas principales atacaran. ¿Cuál es el significado de este? La voz de Mijuzwin apenas se registró por lo estrangulada que sonaba. Esa es mi línea. El exorcista rubio gruñó, tratando de despegar su arma de la hoja de la espada de la chica sin dejar que ella simplemente lo atravesara sin resistencia. ¿Entiendes lo que estás haciendo, verdad? Estás atacando a un agente de la iglesia. Esto ganó. No pasa desapercibido. Diodora miró hacia arriba, preguntándose si ese sería el caso. En la línea de tiempo original, Asia fue despedida inmediatamente cuando notaron que ayudaba a un demonio. E incluso en este, Diodora no había encontrado exorcistas tras su rastro, ni los persiguieron inmediatamente después para siquiera considerar la venganza como algo en su lista de tareas pendientes. Sonaba bien, no lo malinterpretes. Pero simplemente no pensó que llegaría a eso, dado todo lo que había sucedido hasta ahora. G. Diablos, ese es el caso. Mi Yuzwin movió sus caderas, iniciando un movimiento que la hizo girar su espada para empujar al exorcista más lejos de ella. Un mal movimiento, incluso Diodora lo notó. Pero uno con significado. Ella, consciente y voluntariamente, le dio al exorcista lo único que necesitaba para defenderse. El espacio. Fue más una declaración que una táctica de seguimiento. Si piensas. La iglesia ni siquiera parpadeará si mueres. La sonrisa de Mi Yuzwin creció cuando interrumpió al rubio. No es su manera. Recibirás algunas oraciones, tal vez una misa completa para llorarte. Unas cuantas velas, y luego correrán hacia el próximo tipo tonto con algo de potencial. Extendió su burla, mirando a los exorcistas detrás de El Ejá que habían asumido posiciones de batalla. Eso también te incluye a ti. Este tipo es moderadamente importante. Así que imagina cuánto te extrañarán tus supuestos lamentables maestros. Estiró los brazos a cada lado de su cuerpo, casi como si quisiera abrazarlos a todos a la vez. Ninguno de ustedes se la ha extrañado. No cuando entraste alegremente en el territorio de las hermanas pequeñas de Lucifer y Leviatán. Eso provocó una reacción en el grupo. Algunos se estremecieron, otros se quedaron tan quietos que parecía que habían dejado de respirar por completo. Otros intentaron negarlo, tranquilizarse. Mi Yuzwin sabía exactamente qué hacer para romper su desafío contra su asalto mental. Serás borrado de los registros. Purgado de la existencia. Familia silenciada, metas y logros desaparecidos en un instante. Su sonrisa no podía agrandarse, pero hizo lo mejor que pudo para transmitir cuán completamente condenados estaban en realidad. Vencidos por tu propia estupidez. Suficiente. El hija pisoteó el suelo, apuntando su arma hacia mi Yuzwin. La ira estalló y transformó su buena apariencia en una mirada de odio. No hablarás más mal de nuestros objetivos o métodos. Estamos aquí en una misión justa y la veremos hasta el final, pase lo que pase. Diodora miró a la chica que se mantuvo al margen de la discusión. Parecía divertida, despreocupada. No le gustó. Seguro seguro. Mi Yuzwin lo despidió y qué misión sagrada podría ser esta, si no te importa que te pregunte. Los rasgos del chico se endurecieron. Un gamberro como tú no tiene derecho a saberlo. Mi cerebro podría haberse vuelto estúpido, pero recuerdo que me colmaste de elogios hace como un minuto. Mi Yuzwin inclinó la cabeza, mirando al grupo detrás de el hija y haciendo un movimiento que parecía decir el descaro de este tipo, ¿verdad? Eso puso nervioso al rubio, pero Mi Yuzwin apenas se molestó en mirarlo. A pesar del arma en su mano lo siento, simplemente el tipo de arriba no me bendijo con buena memoria, si entiendes lo que quiero decir. Siempre ocurre lo mismo con los hombres piadosos. Diodora negó con la cabeza. Habiendo esperado un buen momento para interferir, y todavía protegiendo a Gen Siro con su cuerpo ten cuidado, Juni. Eres una chica linda. Te colmarán de palabras melosas, pero rara vez te cuidarán después. Obtienen lo que quieren. Su deidad es una excusa demasiado conveniente para, un destello de luz lo cegó por un segundo. Un solo segundo en el que solo su ojo izquierdo volvió a ver algo. E. Diodora se encorvó, con ambas manos en su mejilla derecha, mientras una sensación de ardor devoraba su piel y le hacía abrir la puerta y hacer que las lágrimas rodaran por su ojo derecho. La insoportable sensación era casi tan intolerable como la de ser quemado vivo, o tal vez exactamente así. Mi Yufuin había visto lo que sucedió y tenía los ojos bien abiertos. Su boca colgó como si quisiera decir ah, pero no lo había hecho debido a la sorpresa. La misteriosa belleza también tenía la boca bien abierta. Pero esta vez en forma de oh. Ella todavía no mostró preocupación y, en cambio, parecía como si algo inesperado hubiera sucedido. Ella no había atacado. No. El hija le había disparado a Diodora. Y la luz lo iluminaba solo ligeramente. Sin embargo, la sensación del elemento sagrado acariciando su piel era como si una docena de arañas lo hubieran mordido a la vez. Como si se hubiera cortado y luego le hubiera metido limón y especias en la herida al mismo tiempo. Diodora-san. Diodora retrocedió, chocando con Genshiro, quien puso sus brazos sobre los hombros del diablo. Sosteniéndolos a ambos y evitando su caída cuando había tantos enemigos alrededor. Las chicas se miraron entre sí y luego a Elija. Cuya expresión pasó de la ira a la comprensión al notar la atención que recibió. Suficientemente bueno para mí. Retroceder. La misteriosa chica ordenó a todos incluso antes de que Mijuzuin terminara su frase. El rostro de Diodora se sintió caliente de repente y levantó el brazo con un rugido. Los exorcistas se dispersaron y se alejaron del grupo de Diodora, colocando a la sucia chica rubia entre sus filas mientras un círculo demoníaco aparecía en lo alto, golpeando un sólido pilar de fuerza destructiva donde los exorcistas habían estado un momento antes. Mijuzuin se desdibujó y aceleró alrededor del ataque conjurado de Diodora. Sacando su propia arma y acabando con una buena parte de los sorprendidos exorcistas antes de que pudieran reaccionar. El pilar de Diodora se debilitó, incapaz de sostenerse incluso si él todavía lo encendía. Cuando el polvo se disipó, Elija se paró en el centro del cráter dejado atrás. Una circunferencia comprobable lo rodeaba completamente ileso mientras mantenía la cruz en su mano por encima de su cabeza. Diodora se tensó y recordó los cuatro britras a Kretgears. Se me ocurrieron dos posibilidades. Lo tomaré como si iniciaras el conflicto. Elija comentó mientras se sacudía el polvo. Creo que Juni dejó claro quién empezó esto. Argumentó Diodora, dándole al exorcista una amplia sonrisa mientras daba un paso adelante. Hechizo de autolavado de cerebro que lo activa y le permite pensar con claridad a pesar de su cercanía a una crisis nerviosa. El dolor fluyó. Antes, el hechizo lo había retenido. Pero Diodora no había sido quemada con fuego sagrado. Parecía que ser herido de esta manera sería más peligroso de lo normal. Como si alguien confiara en una chica sin una pizca de lealtad a su nombre. Elías se burló. Su cruz fue a su brazo izquierdo y el arma a su derecho. Las balas no podrían evitarse sin los reflejos de Knigd. Incluso Mijuzwin intentó evitar que Elija disparara directamente. Entonces no hay elección. Diodora provocaría un poco más la ira de Sona. Mancha. Promoción. Diodora infundió a su voz poder demoníaco. No para amplificarlo, sino para dejar que se dispare como una señal, reverberando a través de Cuo como un sonar que atrajo la atención de cualquiera marginalmente sensible a la magia. Levantó una barrera en el mismo momento y la vio agrietarse cuando las balas ligeras intentaron penetrarla. Pero no lo logró del todo. Diodora se permitió sonreír un poco más al ver a Mijuzwin atraer a la multitud detrás de Elija. Ninguno de los dos había muerto todavía, lo cual era suficiente para él. No sabía mucho sobre Lucha, pero conocía muy bien los horrores que acababa de invocar. Unos cuantos minutos como máximo y esta batalla terminaría. Elías. La chica misteriosa gritó, todavía sin interferir. Todavía cómodo con la situación actual. Por favor, llámame. No es el momento. La chica sonaba casi ofendida, extrañamente autoritaria ahora y no mientras un escudo invisible detenía una bala que venía hacia ella. Deja de jugar, ahora. El tipo dejó de disparar, casi de mala gana. Diodora disparó sus propias balas demoníacas, pero los reflejos del tipo superaron con creces la capacidad del diablo para disparar. Elija lo esquivó durante un par de segundos antes de usar la cruz para crear un escudo de luz, tomándose un par de segundos para mirar a la chica rubia sucia. Puedo hacer esto. No me importa quien venga, yo, Elías Smith. La voz de la niña se volvió helada esto es una orden. El tipo parecía como si le hubieran abofeteado físicamente. Algo en la voz de la chica inquietó incluso al propio Diodora. Sí, buscador de estrellas. Elija dejó caer el arma y tomó la cruz con ambas manos. Algo estaba a punto de suceder, por lo que Diodora intentó invocar otro pilar de poder demoníaco. Una pequeña chispa le hizo agacharse, de forma completamente instintiva. Con la mejilla ardiendo, la condensación del poder de la luz hizo que se le erizara la piel. Y si no hubiera sido un demonio de sangre pura, sus instintos no habrían sido lo suficientemente fuertes como para que su hechizo le permitiera actuar en una fracción de segundo. Sin previo aviso, sin movimiento por parte de la otra parte, una lanza ligera atravesó el aire. Apenas faltó a Diodora y Genshiro cuando el demonio de sangre pura echó una mano hacia atrás para mover a su sirviente. La sucia chica rubia estaba sonriendo. Ella logró lo que quería. Rompedor de equilibrio. Dijo el hija, y el pulso de Diodora se hizo más fuerte a medida que su hechizo mental se disolvía en la nada. Aborrece a la bruja. Miyuzwin cayó al suelo, sus movimientos se interrumpieron en un instante. Diodora se sintió enferma y su cuerpo se volvió rígido y extraño. Algo dentro de él gritó para alejarlo lo más posible de esta pelea. Pero ni siquiera pudo conjurar un hechizo de refuerzo para hacerlo. Su poder demoníaco había sido sellado. Incluso Miyuzwin no podía usar ningún hechizo. Pero sus años de entrenamiento y experiencia le hicieron retirarse inmediatamente, evitando las peores balas de luz que llovieron sobre su posición un instante después. Diodora gimió, sintiendo que la herida en su rostro le dolía mucho más de la nada. Mátalos. Ahora. Ordenó el hija, haciendo que su cruz se convirtiera en una espada. Quiero que lo hagas en este momento. Demasiado tarde. Dijo la chica, su expresión se volvió fría como una piedra. El hija volvió la cabeza hacia ella, desconcertado. ¿Qué? Dos pilares de luz brotaron de su espalda. Y a Diodora le tomó un momento darse cuenta de que eran alas. Casi de luz sólida, hicieron que la niña abandonara el suelo y casi rezumara hacia el cielo. Parecía bastante disgustada, pero lo ocultó con un puchero de aspecto casi inocente. Buscador de estrellas, espera. Gritó el hija, los otros exorcistas cayeron en pánico al ver las intenciones de la niña aún más claramente que Diodora Puedo. La mancha apareció a la vista desde todos lados. Su forma pegajosa intentó, y fracasó, tomar formas sólidas mientras sus rápidos movimientos se detenían al instante siguiente. Casi como si lo hubiera golpeado un muro invisible. La chica de las alas de Ángel silbó. Esa es una pesadilla que parece muy dura. ¿Qué es? A Diodora le tomó un momento darse cuenta de que estaba hablando con él. No entendía lo que estaba pasando, pero se sintió obligado a responder. Es un milagro. Afortunadamente, tenía suficiente fortaleza mental para saberlo mejor. Incluso sin su hechizo en vigor. Ya somos dos. Parecía un poco feliz cuando dijo eso, pero su expresión rápidamente cambió a una más seria. Lástima que no pudimos encontrarnos en circunstancias diferentes, o, bueno. La próxima vez, tal vez. Stein se tambaleó en su lugar, algunas partes de su cuerpo pegajoso casi formaron una cara pero sin converger completamente. Como si algo le impidiera cambiar de forma. Ah. El hija avanzó, con la punta de la espada apuntando directamente a Diodora. El diablo creó una barrera y se vio empujado hacia atrás por la fuerza detrás del golpe. Pero él no cedió. Rodó y se puso de pie con el mismo movimiento, reorientándose para enfrentar a su agresor. Nadie estuvo allí. Lindo. La chica sonrió. Adiós. Adiós diablo. Espero que nos volvamos a ver. ¿Vas a dejar tus tropas? Diodora gruñó, sin impedir que Stein devorara a los exorcistas aún rodeados. Lo matarían si tuvieran la oportunidad, y la enorme masa de Stein estaba tomando los tiros ligeros sin inmutarse. Entonces Diodora se dio cuenta. Hizo un escudo. ¿Cómo? Se había roto el hechizo que lo impedía. ¿Cuándo? Sí. La chica hizo estallar la pez en una pizca de vergüenza. Tómalo como una disculpa. No quiero que me persigan. Luego, se disparó hacia el cielo. Incluso los ojos de Diodora no pudieron seguirla mientras desaparecía, haciendo imposible adivinar qué dirección tomaría. Volvió a impulsar su hechizo mental, poniendo en orden su respiración y los latidos de su corazón mientras Stein terminaba de devorar a sus atacantes. Los caballeros de Yuto y Sona llegaron al instante siguiente. Llegas tarde, la batalla ha terminado. Diodora logró mantener la confianza debido al hechizo, pero el dolor aún manchó su estado de ánimo. Y sabía que volvería a tener problemas. ¿Qué batalla? Le preguntó una de las chicas, con la guardia todavía levantada y algunas emociones muy negativas floreciendo mientras vislumbraba la masa del oblex detrás de Diodora. No importa eso, la criatura detrás, exorcistas de la iglesia, al menos dos docenas de ellos. Diodora interrumpió al otro caballero, manteniendo la iniciativa Juni. La chica de cabello plateado aceleró hasta su lado, ligeramente encorvada. Le habían disparado, pero no parecía en peligro inminente. Ella no era débil contra la luz como los demonios de sangre pura. Y parecía que en realidad no había atravesado su cuerpo. Su barrera había resistido lo peor. Miyufuín arrojó un par de cruces y pistolas, lo que hizo que los caballeros se estremecieran. A Yuto le tomó un momento descubrir cómo tomarlos, usando una de las espadas de su sacred gear para tocarlos y ver el elemento de luz en su interior ser devorado por las propiedades de su arma. Le dio a Diodora un gesto serio y se colocó entre los caballeros, Diodora y Juni. ¿Estás envenenado por la luz? Le preguntó a la chica, y Miyufuín le dio una sonrisa desafiante. No entiendo eso. Ella sonaba demasiado dolida para ser intimidante, por lo que Yuto reconoció sus palabras como la respuesta que necesitaba. Diodora, sin embargo. No tuve tiempo para bromas ni para tranquilizarme el estilo militar. Llama a tu maestro. Un grupo de exorcistas liderados por un hombre que puede suprimir la magia apareció y actuó de forma hostil hacia nosotros. Espetó Diodora, con palabras frías pero lo suficientemente metódicas como para no generar aversión. Necesitaba su atención, no su resentimiento eso y un ángel que parece un adolescente. Eso hizo que lo miraran raro. ¿Un ángel? Eso no puede ser. Yuto frunció el ceño. ¿Cómo es eso? Diodora le siguió la corriente, dispuesta a aprender un par de cosas y eso significaba más seguridad. Créeme, puedes sentirlo. La boca de Yuto se convirtió en una fina línea como se llamaba. Diodora no lo sabía. Buscador de estrellas. Dijo Juni, y los ojos de Yuto se abrieron como platos. ¿Ese es un nombre? No pudo evitar preguntar. No, bueno, sí. Yuto parecía en conflicto ahora, pero un poco de pánico se filtró en sus palabras. Así es como se llaman los niños milagrosos. Diodora parpadeó, ni siquiera su hechizo mental pudo evitar su confusión. No lo comprendí hasta que ella mencionó a tu monstruo como un milagro. Juni sacudió la cabeza y se tapó los ojos. Esto es malo. Los niños milagrosos tienen trucos, siempre terminaremos en una situación difícil contra ellos. Bueno. Algo a tener en cuenta entonces, pero no podía decir por qué estos tipos estaban tan preocupados. Lo siento, pero ¿qué es un niño milagroso? Preguntó uno de los caballeros de Sona, la preocupación era lo suficientemente contagiosa como para que no pudiera quedarse quieta. El hijo de un ángel. Un verdadero ángel. Juni parecía disgustada, casi como si la mera mención la mareara. Hacer los nietos de ya sabes quién. La respiración de Diodora se detuvo. Tenía sentido que el hija no se atreviera a oponerse a ella. Pero todavía no entendía por qué serían diferentes de alguien como Miyuzwin o Akeno. Te ves tranquilo. Miyuzwin le dijo a Diodora. Quizás sea porque me falta suficiente contexto. Él reconoció. La chica hizo una mueca. Están conectados a la hueste celestial, por lo que son como ángeles normales. Pero también son humanos, lo que significa que el sistema los protege. Explicó Miyuzwin, levantando sus manos como si fueran dos lados de una balanza. Eso significa que están bendecidos, pueden bendecirse a sí mismos y pueden realizar milagros sin ayuda. Diodora se estremeció a pesar del hechizo. Así que si quieres vencer a uno, buena suerte. El mundo mismo luchará contra ti mientras dures. Diodora miró a Miyuzwin y luego a los caballeros. Pensó que llevar a Stein a la pelea les daría la victoria, pero las dos personas que quería derrotar habían escapado. Además, Diodora todavía permitía que Stein devorara personas dentro de Kuo. Estaba en problemas sin importar qué. No había entendido lo que significaba hacer milagros, pero mirar su propia posición ahora le hizo darse cuenta de lo equivocada que era su evaluación de la victoria. Ni siquiera se dio cuenta de que Henshiro asimilaba todo, mirando silenciosamente la espalda de Diodora con los ojos de alguien que intenta nadar impotente para salvar su vida. Los hermanos del niño hablaron entre ellos. Solo medio humano, diciendo cosas que no tenían por qué decirse en un hogar normal. ¿Pero qué pasa con nuestro dinero? No quiero vivir en la calle, dijo la niña. Más joven que el niño, pero mayor que su otro hermano. Eso no es el problema en este momento. Piensa, incluso si perdiéramos todo ahora si vendemos, no te atrevas. No voy a vender mis cosas por dinero. Somos mejores que esto, debería haber algo que nos proteja. No hay dinero si no ahorras. El hermano sacudió la cabeza, el tono era uniforme pero la expresión se torció en una mirada furiosa. Haremos lo que sea necesario, nada más. Deberías pensar en lo que no necesitas. Pero eso no es, una bocetada, gluñó el hermano menor mientras la chica mayor parecía furiosa. Él, sin embargo, no se inmutó. No es el problema en este momento. El hermano menor apretó los puños y trató de poner en orden su respiración. Ahora mismo, necesitamos que dé un paso adelante y hable. Pero no lo hará. Lo engañaron y en este punto no tiene sentido tratar de defender al viejo. Hombre. Pero es. Una víctima de agresión en este momento. Nada más importa, ese es el truco. El hermano menor se cruzó de brazos es todo lo que necesitarán. Espero que no hayas sido tan cabrón como ahora con él, porque eso solo empeorará las cosas. Como si fueras quien puede hablar, bastardo. La hermana le señaló con un dedo de uñas largas. Puedes pensar que estás siendo inteligente, pero puedo ver que me echas la culpa a mí. Sé lo que soy, lo que hago. El hermano menor no parecía ofendido. A lo sumo, la gente dirá que somos hermanos que no nos llevamos bien. Eso es normal, incluso habitual. No tienes que preocuparte por ese frente. Estás todo mal en esta familia. La hermana mayor se cruzó de brazos con un resoplido. El hermano menor sonrió. El chico apretó los puños, temblando. Todavía escondido debajo del mostrador mientras los dos pequeños monstruos intercambiaban insultos y dejaban de lado por completo el bienestar del niño. Diodora no se molestó en inventar una historia ni en prepararse para ningún tipo de discusión. Sería inútil, considerando cómo arremetió Contra Son a la última vez que estuvieron juntos. No. Solo empeoraría las cosas, porque dudaba que alguien como ella permitiera que se le escapara siquiera una fracción de travesura en las circunstancias actuales. Entonces todo lo que pudo hacer fue protegerse con la verdad. Y por eso estamos aquí. Explicó Diodora, la nobleza de Sona y Rías lo rodearon. Mientras tanto Stein como Hensiro permanecían a su lado. Miyufuín eligió interponerse entre Yuto y uno de los caballeros de Sona. Con los brazos cruzados e ignorando fuertemente las miradas de reojo que recibía de vez en cuando. Molesta, tal vez, pero se negó rotundamente a permanecer cerca de Stein. Tanto es así que prefirió causarse un malestar así. Diodora no la culpó. Ninguno de los presentes quería tener nada que ver con Stein, ni siquiera Hensiro. Y todos mantuvieron sus guardias con cautela mientras el limo con forma de exorcista permanecía estoicamente quieto mientras Diodora hablaba. Su intuición fue completamente en vano, ya que nadie creería nada de lo que saliera de su boca. No importaba, Diodora llenaría los espacios en blanco con lo que tuviera que decir. Más tarde. Puedo respaldar todo lo que dijo. Miyufuín tenía un brazo desenredado y lo levantó una fracción. ¿Está seguro? Preguntó el más pequeño de los caballeros de Sona, luciendo serio pero un poco fuera de su alcance. ¿Absolutamente todo? Sona parecía molesta, pero no podía ignorar las palabras de Miyufuín así como así. Quizás por lo evidente que era su alianza incompleta. O tal vez porque la propia pieza de Sona mostró voluntad de hacer lo mismo. Diodora no podía decirlo. Miyufuín asintió, señalando con la barbilla a Genshiro mientras se cruzaba de brazos nuevamente. Pensé que su reacción era extraña, pero sentí el balance breaker de ese exorcista de cerca. No tengo dudas de que su sacred gear es la razón por la que lo llaman el cazador de brujas. Miyufuín revisó las reacciones de todos, asegurándose de que la atención permaneciera en ella. Todos mis poderes quedaron sellados. Es realmente molesto. Sí. Diodora asintió ante eso. No hacía falta ser un genio para saber lo que hacía algo llamado a Borde Witch. Pero era bueno que Miyufuín supiera lo suficiente como para usarlo como excusa para el extraño humor de Genshiro. Hizo las cosas más fáciles por parte de Diodora, siempre y cuando el propio rubio entendiera la indirecta y permaneciera callado. Un sacred gear que anula el poder. Rías sonaba preocupada, mirando a su nobleza mientras se ponía una mano en la barbilla. Ese es un poder increíblemente peligroso. No puedo creer que alguien así haya llegado a nuestra ciudad. Los objetivos de los exorcistas son siempre muy confusos. Sona parecía estar tratando de consolar a Rías, aunque no parecía 100% segura de lo que decía. No significa que esté bien con que Diodora llame de esa manera a su noblex, pero supongo que dadas las circunstancias hubo sin otra opción. Diodora asintió. Casi esperaba que Sona ignorara el testimonio a favor de imponerle un castigo mayor, pero sintió alivio de que ese no fuera el caso. Ya sabía que sus pensamientos sobre la heredera Citri nunca habían sido justos, pero se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado duro con ella como persona. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer contigo? Ella no lo fulminó con la mirada, pero su tono agudo aún no le dio la impresión de que simplemente lo había dejado libre. Esa criatura devoró a todos esos exorcistas y, según tengo entendido, simplemente la animaste a hacerlo. Will esto se repite cada vez que encuentres algo que te resulte un inconveniente. La impresión que Diodora tenía de Sona se borró con un ceño fruncido de su parte. Lo siento, Diodora. Puede parecer injustificado, dado que te arriesgaste a defender nuestra ciudad, Rías no le dejó explicarse, y algo en su tono le hizo darse cuenta de que no lo defendería. Esta vez pero Sona tiene razón. No puedo, con la conciencia tranquila, dejar que tu peón simplemente devore enemigos con los que te resulta demasiado problemático lidiar, y mucho menos deambular libremente y sin supervisión. Esto, no se lo esperaba. Por otra parte, Rías siempre había sido el tipo de chica maternal. Siempre cuidando de su nobleza, siempre preocupándose por los demás y tratando de ser amable y servicial. Si. Si no lo esperaba, simplemente le faltaba suficiente conocimiento sobre Rías como persona. Así como se permitió pensar mal de Sona, se había engañado a sí mismo al pensar que Rías sería innecesariamente comprensiva, no. Lo suficientemente bondadoso como para ser engañado fácilmente. Entiendo. Diodora no dio más detalles y optó por mirar al suelo. Mostrarse lo más pasivo posible físicamente, sin admitir abiertamente su culpa. Él esperó. Hacer que tenga el oblex con él en todo momento tampoco es suficiente. Sona aprovechó la oportunidad para insistir en el tema. No podemos simplemente dejar el asunto en sus propias manos, no cuando quien sabe quien podría aparecer al azar y presionarlo fácilmente. ¿Fue una broma informal sobre tener gatillo fácil? ¿O quizás por ser débil? Tal vez Diodora estaba siendo demasiado sensible, pero algo en la voz de Sona no le convencía del modo correcto. La criatura no puede ser contenida. Añadió Mijuzwin. A Diodora tampoco le sorprendió, pero aún así sentía resentimiento por eso. Y no se puede diferenciar de la realidad. Dijo Sona, y su noble parecía cada vez más asustada mientras revisaban a Stein. Koneko incluso llegó a oler el aire, y la forma en que su cabello blanco casi parecía erizarse como si estuviera electrizado puso nerviosa a Diodora. Si esta chica sacara su Senjutsu y revisara a Stein, ¿qué sería peor? ¿Ella puede detectarlo de esa manera o no? ¿Koneko? Rías se volvió hacia la niña, preocupada. La torre no respondió de inmediato. Los ojos todavía estaban pegados al limo con forma de exorcista. ¿Koneko? Buto repitió el nombre, llamando la atención de Akeno y la nobleza de Sona imitó su expresión preocupada. Y. Ver. Sona cortó el efecto bola de nieve de la ansiedad de la niña. Mi punto es válido. Deberíamos cortar esto desde la fuente, Stein reaccionó, su cuerpo aparentemente rezumaba. Perdiendo consistencia. Mancha. Diodora advirtió a la criatura, con voz severa y ocultando su propia ansiedad como la persona más cercana a ella. La mancha conservó su forma y número. Aunque Diodora no sabía si seguiría sus instintos si las cosas se complicaban. Él no lo sabía. Y esa era la razón por la que con mucho gusto lo entregaría, si Sona y compañía pudieran garantizar que matarían todos sus cuerpos, impidiendo su supervivencia. Por otro lado, la misma pregunta le impidió reunir a todo Stein en un solo lugar. Si la criatura siguiera sus instintos, se defendería. Se dividiría y cazaría a aquellos que le hicieran daño. Era lo suficientemente inteligente e ingenioso. Un desastre esperando a suceder. Como puedes ver, mi control sobre Stein es bastante bueno. Diodora se propuso colocar una mano sobre el hombro de la criatura. Hacer contacto voluntariamente para demostrar un punto. Entiendo tus preocupaciones, pero si quieres matar a mi peón, sería... Ni siquiera pudo encontrar la palabra adecuada para ello. Inconveniente. Mi Yuzuin se burló pero asintió levemente a Diodora. No entendió lo que eso significaba, pero cerró los ojos. Lo único que podía esperar era que ella no llevara el asunto mucho más lejos. Pero no creía que ella fuera a ir en contra de sus propios instintos, no cuando le habían servido también hasta ahora. ¿Por qué no encuestarlos? Akeno tomó el creciente silencio como su turno para hablar. Si Diodora Sama mantiene a la criatura a su lado, podemos asegurarnos de que se comporte correctamente. ¿Y eso resuelve las cosas como? Sona le prestó atención a la reina. No del todo convencido, pero lejos de parecer condescendiente. Diodora Sama ha mostrado voluntad de cooperar hasta ahora, y quiero creer que comprende nuestras preocupaciones con respecto a su mancha. Akeno lo miró con un brillo extraño. Parecía que todavía no confiaba en él, pero hablaba de tal manera que su actitud era difícil de leer. Todos podemos turnarnos, mientras encontramos una solución definitiva sobre, encontrar una manera de confiar en la criatura. Terminó Rías, cerrando los ojos pensando profundamente. Exactamente. Sona volvió a fruncir el ceño y, por primera vez, Diodora sintió exactamente lo mismo que ella. Incluso fuera de cuello. No pudo evitar preguntar. ¿Cómo se iría entonces? ¿Cómo podría él? Esperar. Por supuesto. Akeno sonrió torpemente el asunto es que queremos asegurarnos de que la criatura se quede quieta, ¿verdad? Los demás asintieron, aunque no parecían tan seguros de ello. Probablemente la mayoría quería matarlo. En ese caso, debemos asegurarnos de que no haga nada fuera de nuestra vista. Nunca. Akeno terminó lamento que sea un inconveniente, pero realmente no hay muchas opciones además de dejarlo. ¿Cuál es el preferido? Sona añadió. Incluso tú deberías comprender los peligros de tu peón, sin importar lo que diga Abe. Diodora suspiró. Entiendo perfectamente los peligros que representa Stein. Si pudiera garantizar que siempre lo tendré bajo control, lo haría. Diodora miró a la criatura, que le devolvió la mirada pero no puedo. Lo conocí cuando estaba en buenos términos con las amazonas, las mujeres guerreras lo usaban en entierros rituales. Pero eso es todo y esto es esto. Sería irresponsable de mi parte alejarme de la realidad. Entonces, si decides que esta es la manera, no puedo evitar complacerte. Justo ahora, Sona parecía ligeramente sorprendida. No tengo ninguna mala voluntad hacia ti. Diodora puso una mano en su pecho. No soy ese tipo de persona. Las dos herederas intercambiaron miradas. Entonces discutiremos este asunto. Sona cerró los ojos y los acarició por debajo de las gafas. Gracias por su cooperación. Rías le sonrió, pero parecía muy tensa. Si les resulta más fácil, ¿puedo sugerir que alguien venga conmigo a partir de ahora? Diodora sonrió irónicamente. No se me ocurre mejor manera de dejar claras mis intenciones. Ahora mismo. Rías repitió como un loro es un poco pronto. Si te quedarás aquí por un tiempo, no tengo ningún problema con eso. Buto levantó su mano. En realidad. La pelirroja buscó los ojos del rubio. Él le sonrió encantadoramente. Tenga la seguridad de que no hay problema. Bueno, si Yuto se ofrece, feliz de tenerte a bordo. Diodora le ofreció una mano al caballero. El joven lo tomó. Por favor cuídame. Muy bien. Sona volvió a mirar a su nobleza antes de hablar en nombre de todos los presentes. Dadas las circunstancias, por ahora esto tendrá que ser suficiente. Encontraremos una mejor manera de lidiar con tu babá, Diodora. No te lleves una impresión equivocada. Pero con dicho esto, te agradezco tu ayuda para proteger la ciudad. Sé que no estabas obligado a hacerlo. Diodora bajó la cabeza. No tiene sentido arrastrar esto más. Sí. Gracias, Diodora. Rías lo imitó y bajó la cabeza por un momento. Sé que tu obispo estaba en peligro, pero aún mantendré tu consideración en mi corazón. Mientras aún tenía su rostro oculto, Diodora dejó escapar una pequeña sonrisa atorcida. Luego, alimentó su hechizo mental y mostró a todos una expresión tranquila. Juni. Había querido que ella también lo siguiera, pero con la mente más clara se dio cuenta de que eso solo levantaría sospechas. Así que será mejor que les muestre a todos que se refería a un engaño con este que vas a hacer. Me gustaría conseguir un lugar aquí. La chica respondió de inmediato, casi por reflejo. No creo que quedarme en tu casa sea posible tal como están las cosas. Entonces, por favor, ven conmigo, yo me ocuparé de ello. Rías se ofreció con bastante facilidad. Lo que hizo que mi Yuzwin asintiera hacia ella. Volvió su mirada hacia Diodora. Nos vemos mañana, supongo. Luego miró a Genshiro, su expresión se endureció y tú, descansa un poco. Ya te dije que es importante. Yo, sí, Yuzusan. Genshiro sonrió débilmente gracias por todo. HMP. Dicho todo eso, Diodora se volvió hacia los rubios. Tanto Genshiro como Yuto entendieron que quería decir algo, por lo que se quedaron quietos hasta que Diodora habló. Me gustaría volver al apartamento. Hay cosas que deben hacerse desde que el último se destrozó. Sí, te ayudaré en lo que pueda. Guto sonrió. Y. Descansa un poco, Genshiro. Diodora lo miró. Sí, Diodora-san. Escucha, hijo. Diodora recordó que su padre dijo, en su mundo original, el mundo pertenece a aquellos que se atreven. Aún eres joven, así que asegúrate de aprender a hacer todo con confianza. Toma riesgos, entrena tu instinto. Ahora es tu momento. Suenas casi convincente. El chico que se había convertido en Diodora respondió rotundamente. Este anciano solo le enseñó algo explícitamente después de que lo pillaron haciendo algo mal. Ahora era el momento de obtener tantas respuestas como fuera posible, porque en cualquier otra situación el hombre obligaría brutalmente al niño a descubrir por sí mismo dónde se equivocó. ¿Es eso algo que debería decir alguien que acaba de perder tanto dinero? El hombre sonrió. Ah, pero no lo entiendes. Sabía que esto sucedería, era un riesgo calculado. Aún así, a mis patrocinadores les gusta el juego. Así que para estar en su gracia tengo que hacer algunos sacrificios. Esa excusa le disgustó hasta la médula. ¿Entonces inventas una excusa sobre la audacia? El niño no ocultó sus sentimientos, sabía que el anciano no tomaría represalias. Ah, pero no lo entiendes. Hago esto a sabiendas. Elijo mis batallas, elijo cuidadosamente mis movimientos. El hombre le mostró una sonrisa de come mierda. Tomar riesgos no significa saltar ciegamente de un puente con la esperanza de que haya algo que amortigüe tu caída. Significa aprovechar al máximo la información que tienes y esperar que los espacios en blanco que tengas los hayas llenado. Correctamente. El hombre puso una mano pesada sobre el hombro del niño. Tu hermano no entiende esto. El anciano mostró una cara de disgusto. Cualquier agencia que tuviera alguna legitimidad habría tomado la custodia de los niños en el momento en que vieron una expresión tan fea al referirse a un niño. Pero no te metas ciegamente en problemas. Mantente alerta, reúne tus conocimientos. Aprenda a llenar en los espacios en blanco. El hombre soltó al niño y se dejó caer cómodamente en su silla de televisión. Eres joven. Las consecuencias no son más que una ilusión a tu edad. Arruina todo lo que puedas, pero comprende diligentemente qué salió mal. Qué malas decisiones causan, qué malos resultados y por qué. Qué funciona y con quién, cuál es la lógica detrás del éxito. Y el fracaso. El hombre ya no miró al niño. Y el niño sabía que esta vez no se reunirían más respuestas cuando llegue el momento, toma riesgos con confianza. Pero entiende que las decisiones son arriesgadas sólo mientras no sepas lo suficiente sobre el contexto, mientras no lo sepas. No sé en cuántas partes móviles puedes influir realmente. Buenos días. Diodora saludó a la niña en la puerta de su casa. ¿Ignorando sus miradas detrás de él te gustaría entrar? ¿Quizás comer algo? Bueno. Koneko entró sin esperar a Diodora. Estudió a Stein por un momento antes de dejarse caer en el sofá de la sala de estar. El nuevo apartamento no se veía tan diferente al anterior, por lo que a Diodora no le costó acostumbrarse. A veces todavía creía ver a Olivia en el rabillo de su visión, pero en gran medida se sentía cómodo en este nuevo lugar. Bueno, entonces, Diodora-sama. ¿A qué no salió de una de las habitaciones? Ella se había quedado la noche después de Yuto, llevándose algunas cosas con ella y en gran medida simplemente estando cerca te veré más tarde. Sí, por supuesto. Gracias por su compañía. Diodora intentó no prestarle demasiada atención mientras movía cosas en la cocina. ¿Su presencia era, un poco desagradable, pero mantuvo sus ojos y manos lejos de la tentación café? No, no. Muchas gracias. ¿A qué no sonrió agradablemente? Adiós, con Echo-chan. La niña asintió y Diodora escuchó a la reina cerrar la puerta detrás de ella. Las manos de Diodora temblaron nuevemente. Lo del buscador de estrellas lo hizo pensar. Incluso si todo iba bien de ahora en adelante, nada cambiaría mientras permaneciera a la defensiva. Siempre aparecería algo en su camino, dispuesto a desbaratar sus planes. ¿Cómo entonces podría poner las cosas en orden? ¿Cómo podría tomar ventaja cuando sería dominado cada vez? No sólo por los estúpidamente poderosos niños de las estrellas. ¿Qué pasa con los hijos de los cuatro Demonlords? ¿Los ángeles caídos y las huestes de Longinus? ¿Qué pasa con Rizevin y Iván Lucifer? Si Diodora jugara limpio, nunca llegaría a ninguna parte. Ni siquiera con la cantidad de tiempo que aún le quedaba. No. Necesitaba hacer trampa. Y para lograrlo, tendría que cometer otro error. Tal como lo hizo al reclutar a Stein. Tenía que hacer algo horrible si quería tener alguna posibilidad de salir de todo esto de una sola pieza. Aquí lo tienes. Diodora le ofreció algunos dulces a la niña. Le dio algo de espacio y fue a su habitación para recuperar algo de su escondite. Soñar con su padre ayudó. Tal vez se había referido inconscientemente a las enseñanzas del anciano, por terribles que fueran por ser claras. Incluso con cómo había caído en desgracia debido a la adicción al juego. Diodora no consideraba a ese hombre una buena persona, pero al menos había tenido una buena cabeza sobre sus hombros en algún momento. Diodora necesitaba correr riesgos, necesitaba ser asertivo. ¿Pero qué tipo de riesgo? ¿Qué era lo más probable que le diera un resultado positivo? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por esto? ¿MMM? La niña lo vio recuperar el objeto y se levantó mientras Diodora le daba energía. Diodora abrió la herramienta en forma de cubo con ambas manos, un círculo mágico se dibujó en el aire. ¿Qué pasa? No logró terminar, ya que el discreto hechizo atrajo a todos los demonios del interior y abrió un agujero literal en la realidad hacia otro lugar. Entonces, después de pensarlo, Diodora llegó a una conclusión simple. La gente de este mundo era más inteligente de lo que él creía. Respiraron, esperaron y soñaron, pero al final, todavía se podría dar cuenta de ellos si Diodora tuviera suficiente información sobre ellos. ¿Entonces lo que hay que hacer? Necesitaba poder. Necesitaba aliados. ¿A quién podría acudir en busca de ayuda? Esta no había sido su primera opción, pero se sentía más seguro al hacerlo. Al menos en teoría, saldría menos mal si fallara. La luz se aclaró y enormes pilares se adentraron en la oscuridad de arriba. La tierra parecía contaminada y un olor estéril se extendía hasta donde podían percibir sus sentidos diabólicos. Coneco parecía asustada, confundida. Diodora no la culpó. No atacó ni ofreció ninguna explicación. Simplemente permitió que la niña lo asimilara todo. El pequeño se vuelo. Punto 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 exclamación de cierre. Ella pareció reconocer algo. Quizás el aire, quizás una señal o presencia. Él no lo sabía. A él no le importaba. Lo único en lo que podía pensar era en que estaba funcionando y que tendría que dar lo mejor de sí a medida que esto se desarrollara. Los hombros de Coneco se tensaron inmensamente. Era lo más emotivo que Diodora la había visto, jamás. Él se rió entre dientes y se dio la vuelta, un gato negro se acercó lentamente a ambos. Q, la pobre niña no entendió. Había sucedido demasiado repentino, demasiado rápido en ene. Te he estado esperando, Kuroka. Diodora mostró los dientes. Una gran sonrisa mientras extendía los brazos. El gato ladeó la cabeza. No nos conocemos. Él explicó. Pero bueno, puede esperar. Por favor, no me hagan caso, no me atrevería a entrometerme en una reunión tan conmovedora. El gato negro no perdió el tiempo. 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 Gracias por ver el video.